La comunidad del barrio El Danubio en horas de la noche de este jueves decidió tomar las vías de hecho realizando bloqueos intermitentes en la calle principal del barrio El Boston manifestando inconformismo ya que llevaban aproximadamente 20 horas sin servicio de energía eléctrica. De ayer en la noche a las 11 se nos fue la electricidad, desde ese momento llevamos ya alrededor de 20 horas llamando consecutivamente a la ETSA y no nos dan respuesta alguna a solucionarnos este problema. El presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio El Danubio manifestó que a pesar del llamado constante a la electrificadora de Santander no habían recibido respuesta alguna. No hemos tenido una respuesta y pues hacemos un llamado a los entes competentes porque tenemos acá adultos mayores, tenemos niños, tenemos personas que utilizan el oxígeno eléctrico y pues ya sería una segunda noche donde no tenemos como suplir esas necesidades a los niños también. Tocamos muchas puertas, nadie nos dio solución, pues nos tocó hacer la vía de hecho. Desafortunadamente no queríamos hacer eso pero nos tocó ya que clamamos, clamamos soluciones para nuestra comunidad ante todos los niños. Señor alcalde, colabórennos, los niños a ustedes los están esperando acá, que nos den solución a esta problemática. Esta fue la petición de esta comunidad en las últimas horas esperando una pronta solución por parte de la entidad competente.